La belleza peruana hoy ha sido en Altecina. Conozcamos ahora a las seis últimas representantes que completan el grupo de nuestras 24 hermosas mujeres. Mi nombre es Jerali Capeliano, tengo 20 años y represento al Departamento de Ciudad. Creo que es importante trazar estos riesgos como una meta importante. No conformarse con llegar a alcanzar algo simple. Nunca creer que el sueño que quieres lograr no lo vas a alcanzar. Creer en sí, tener confianza en sí misma para poder alcanzar todas las necesidades de su vida. Mi nombre es Jerali Capeliano, tengo 22 años y represento al Departamento de Ciudad. Mi nombre es Jerali Capeliano, tengo 22 años y represento al Departamento de Ciudad. Me encanta leer, uno de mis autores superiores de la violación marca. Yo creo que los problemas ayudan a madurar a las personas y que ayudan a enfrentar mejor la vida, ya que la vida es tan excelente si se presentan problemas y tienes que aprender a resolverlos por ti misma. Hola, soy Jerali Capeliano, tengo 19 años y el señor me deja representar a las ciudades a Marte. La historia de la economía, cuando tenía más o menos 12 años, cuando estaba en su pandemia, porque en ese momento mi país atravesaba por un ambiente económico. A Dave Clara, aquí a Marte un intercambio, porque me parece que se me ha parecido que... ...nosotros matamos a mi miembro, la desesperanza de... ...que era... ...y parece que no debería existir, pero en una parte... ...de COVID-19, porque todas las personas somos iguales, no tienen nada que ver al dolor de la piel y la religión... ...es que se está tan poco. Mi nombre es María López Agustinante, tengo 17 años y vengo representando a la ciudad de Parque. Mi nombre es María López Agustinante, tengo 17 años y vengo representando a la ciudad de Parque. Mi nombre es María López Agustinante, tengo 17 años y vengo representando a la ciudad de Parque. Mi nombre es María López Agustinante, tengo 17 años y vengo representando a la ciudad de Parque. Mi nombre es María López Agustinante, tengo 17 años y vengo representando a la ciudad de Parque. Mi nombre es María López Agustinante, tengo 17 años y vengo representando a la ciudad de Parque. Mi nombre es María López Agustinante, tengo 17 años y vengo representando a la ciudad de Parque. Mi nombre es María López Agustinante, tengo 17 años y vengo representando a la ciudad de Parque. Mi nombre es María López Agustinante, tengo 17 años y vengo representando a la ciudad de Parque. Reficultaría mucho la responsabilidad que tendría al éxito, les daría seguridad ante todo, les daría una autoestima muy alta. Esto se demuestra mucho en la posibilidad de una, una personalidad fuerte, una personalidad que se impone, da mucho que decir. Gracias por ver el video.